¡Suscríbete! 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 No seas mi brillante, mi te guarda Si empiezas a sentar atrás Vienes mi soldado, mi te guarda Déjame, yo no tengo la culpa de verte cada vez Si yo no tengo la culpa de verte Entre los piernas se besan Y no me casan, eres vida Entre los piernas se besan Y no me casan, eres vida Y no me casan, eres vida Y no me casan, eres vida Encuent liksom una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!